Seguramente se están preguntando, pero ¿qué hace el Emerson con un chaleco salvavidas? Y si ni siquiera se está en una laguna, tampoco en una catarata o algún otro lugar que implique agua. Señores, tranquilos. Estos chalecos, nosotros la empresa Bestry Perú de Tarapoto, utilizamos en nuestros atractivos turísticos. Por ejemplo, en el Tour Pichurayacu, donde las cataratas tienen una profundidad de aproximadamente 10 metros, es necesario y aquí tenemos el equipo que son altamente certificados para dar una mejor seguridad a todos nuestros turistas. Cuando ya ustedes están en Tarapoto, nuestros guías, obviamente, le dan toda la información correcta de cómo hacer el uso adecuado de estos chalecos salvavidas. Ven a Tarapoto, una empresa segura, 100% confiable. Estamos ubicados a media cuarta de la plaza principal. Ahora les comento la promoción más vendida del mes de junio y julio. ¿Cuál es? En Tarapoto con la familia. Si son de seis integrantes para arriba, uno de ustedes solamente paga el 50%. Y la otra promoción también, que es más vendida, dos por uno. 749 para dos personas a Tarapoto por cuatro días y tres noches. Más ofertas, déjanos un mensaje desde el link de mi perfil o déjanos un comentario. Y no te olvides, todos los días estamos en transmisión por el live de TikTok. Los esperamos en Tarapoto.